Hola chicos, que tengan un hermoso día y bienvenidos de nuevo. Presentamos a Coldo Esparza, el atractivo modelo que ha conquistado los corazones de más de 42.000 seguidores en Instagram con sus cautivadoras aventuras de viaje, consejos de estilo de vida y un físico impresionante. Su pasión por explorar y probar cosas nuevas lo ha convertido en un influencer muy querido, inspirando a los fanáticos de todo el mundo a salir de sus zonas de confort y abrazar nuevas experiencias. Con sus rasgos cincelados, mirada impactante y cabello exuberante, Coldo se ha convertido en un modelo muy solicitado en la industria de la moda, adornando las páginas de las mejores revistas y desfilando por la pasarela para diseñadores de renombre. Sin embargo, es su personalidad realista, su entusiasmo contagioso y su generosidad al compartir su experiencia lo que lo ha hecho querer por su enorme cantidad de seguidores. A través de su blog y sus canales de redes sociales, Coldo comparte sus destinos de viaje favoritos, experiencias de inmersión cultural y consejos de bienestar, animando a sus fanáticos a vivir la vida al máximo, su autenticidad, amabilidad.